Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Farándula Perú y más. Arrancamos con un nuevo video del canal. Andrés Hurtado comparte su celda con otros tres reclusos del penal del Urigancho, lejos de las lujosas suites de hoteles cinco estrellas en los que se hospedaba. Así es la celda que Andrés Hurtado Chibolín comparte con otros tres internos en el penal del Urigancho, uno de los más hacinados de Sudamérica. Se trata de una celda ubicada en el segundo piso del pabellón 5, en el área con Codia como jardín, según informó Panorama. En este pabellón se encuentran los internos que han cometido delitos menores, así como otros presos que llevan buen tiempo recluidos en prisión. Según el programa, Chibolín se mostraba reacio a salir del área de prevención, incluso pidió que le tengan consideración, pero igual fue llevado a su celda en el pabellón 5. El dominical también precisó que Andrés Hurtado se mostraba deprimido y silencioso, además que en más de una ocasión pidió ser llevado al tópico del penal. El conductor Andrés Hurtado, Chibolín, se encuentra desde la noche del jueves en el penal del Urigancho, donde cumplirá los 18 meses de prisión preventiva. Es considerado uno de los penales más hacinados y peligrosos del país, por lo que más de uno teme por su vida. Para el abogado penalista Andy Carrión, es importante que el Instituto Nacional Penitenciario proteja a Hurtado, pues podría sufrir daño. Son especiales cuidados que dentro de sus protocolos deben tomar. Imagino que también lo harán con Andrés Hurtado. El principio que rige aquí es que todos los presos son iguales. Entra silencioso e incluso hace saber que hasta deprimido al interior del penal del Urigancho. Vamos a mostrar las imágenes que en exclusiva hemos recibido hoy. Son fotografías tomadas el día de hoy, domingo 6 de octubre. Estamos mostrando lo que sería el patio, uno de los patios del penal más hacinado de la capital, del Urigancho o del país incluso. Como ven ustedes, se trata de internos, de reclusos, personas mayores, que hoy reciben la visita de familiares, tanto hombres y mujeres. Así va a pasar los días Andrés Hurtado Chibolín en el penal del Urigancho, donde deberá purgar una prisión preventiva por 18 meses. Pabellón que le ha tocado Andrés Hurtado Chibolín. Es el pabellón número 5. Esta es la entrada, el frontis, pero se trata de una edificación de tres pisos, muy antigua, con 850 internos. El pabellón más hacinado del penal del Urigancho. Allí dentro tiene una celda, Andrés Hurtado Chibolín, que deberá compartir con tres internos más. No es una celda solo para él, sino para cuatro en total. Andrés Hurtado llegó al área de prevención. Nos cuentan nuestras fuentes que estuvo nervioso y sobre todo muy ansioso. Pidió innumerables veces ir atópico por, digamos, las enfermedades que él aduce tener. No pasó ni un día en el área de prevención cuando el INPE decidió su traslado al pabellón número 5. Al principio se puso reacio, al principio no quiso obedecer las órdenes del personal del INPE, pero no tenía de otra. Andrés Hurtado, alias Chibolín, tenía que acatar, sí o sí, ser trasladado de prevención al pabellón. Él aducía o él dijo que, por favor, tuvieran alguna que otra consideración, lo cual es imposible porque el INPE a todos los reos los trata por igual y garantiza la seguridad de todos los internos, no solo del penal de Lurigancho, sino de todos los internos a nivel nacional. El penal de Lurigancho, Carla, se divide, digamos, en dos partes. El área Jardín y, digamos, el área Girón de la Unión. El pabellón 5 es número impar. Todos los números impares están en el área Jardín y todos los números pares están en el área del Girón de la Unión. En su pabellón, donde hoy duerme este conductor, conocido como Chibolín, son internos con delitos menores o son reos o internos ya con muchos años en esa prisión. Digamos, es un pabellón de mínima seguridad. Por otro lado, la hija del popular Chibolín, Yosetti Hurtado, fue acusada por la revista Cosas de ofrecerles costear miles de dólares en viajes a Los Ángeles, así como a Milán y a París por la Fashion Week, a cambio de aparecer en la portada de la mencionada publicación. Se trató de un artículo publicado en su página web, pero que minutos después fue retirado del ciberespacio. En esta publicación, se afirma que en el 2022, Yosetti les presentó una ambiciosa propuesta que incluía sesiones fotográficas en su lujosa casa de Los Ángeles y la posibilidad de viajar a Milán y París durante el Fashion Week. Por supuesto, había exigencias. No solo requería hacer el rostro de la portada, sino solicitaba que su hermana, Génesis Hurtado, fuese parte de las páginas interiores. También pedía ser descrita como actriz y que se destaque su arduo trabajo, precisan. Agregaron que pese a los ofrecimientos, rechazaron la propuesta de Yosetti Hurtado. Cosas es una revista de personajes de éxito, pero en este caso no parecían existir logros, y insistía en compararse con las Kardashian. Como si por compartir vecindario la hiciera también compartir profesión, algo no estaba bien y declinamos, sostuvieron. Por motivos no conocidos, la revista Cosas despublicó de su página web el artículo sobre Yosetti Hurtado. Sin embargo, algunas personas llegaron a realizar capturas del artículo y lo compartieron en redes sociales, como en el caso del conocido influencer del espectáculo, Rick Latorre. Asimismo, Yosetti Hurtado decidió seguir aclarando detalles sobre su lujosa vida en Estados Unidos luego que hace unos días negara la información que difundió Magali Medina sobre su novio, de quien dijo que era entrenador de gimnasio. Ahora, la hija de Andrés Hurtado usó nuevamente sus redes sociales para rechazar una información difundida por el programa de Beto Ortiz, donde aseguraron que vive en Rodeo Drive en una casa valorizada en medio millón de dólares. Yo no, no vivo en Rodeo Drive. Solo hay tiendas ahí y las casas ahí no cuestan medio millón. Yosetti Hurtado empiezan alrededor de 5 millones, indicó Yosetti Hurtado en una de sus recientes historias de Instagram. Además, aseguró que no vive en Miami y que las imágenes difundidas por el periodista con De Los Ángeles. Yo no vivo en Miami. Yo rentaba hace 12 años. Y esas imágenes son apts en Los Ángeles, escribió indignada Yosetti Hurtado. Gracias por ver el video hasta el final. No olviden de suscribirse y activar la campanita para más novedades. Nos vemos en un próximo video de Farándula Perú y más. ¡Suscríbete al canal!